Nosotros entre regionalmente tenemos 2.300 apartamentos en operación, eso es entre México, Chile, Perú y Colombia. En Estados Unidos tenemos cerca de 10.000 unidades en operación y hace más de 20 años. Y básicamente la pérdida de cartera que tenemos dentro de ese portafolio está por debajo del 0.3%. Esto tiene varias razones importantes de ser. Ya lo hemos hablado, la vivienda es un bien de necesidad básica, eso no se puede olvidar. Y cuando estamos tratando con personas, pues hay problemas reales que se tienen que solucionar. Entonces, acá lo que parte, y sin entrar en el tema de cuáles son las estrategias o cuáles son los diseños que hemos trabajado. Un poco lo que les quiero decir es, parte de cómo mantener esa protección y sin que haya habido ningún cambio a la ley, pues es justamente tratar de mantener un canal abierto con nuestros residentes. En varias ocasiones hemos acordado facilidades de pago con nuestros inquilinos o, por ejemplo, podemos buscar reubicar los apartamentos que tengan, pues estén más ajustados, digamos, a sus necesidades económicas en el momento.